La impresión es la primera vez que viene hace muchos años atrás, es las golondrinas que se cubrían en ese entonces cerca de la iglesia. Lo que me gusta son las plantas, el clima, la vegetación, que es diferente. El Cantón Zaruma y su área de influencia posee un extraordinario potencial ecoturístico. Sus elementos naturales se relacionan con las características geográficas, ambientales y con los de la vida natural desarrolladas en esta región del país. Sus siempre verdes parroquias ofrecen al turista una impresionante topografía de olas verdes infinitas cargadas de una gran biodiversidad. Además de sus ríos, cascadas, lagunas encantadas, altas montañas, bosques primarios. El Cerro Chivaturco constituye un mirador natural y se encuentra en las parroquias albias. Para visitar este lugar se debe caminar aproximadamente hora y media hasta la cima. En el recorrido se observan paisajes naturales, flora y fauna, cascadas, ríos, zonas ganaderas, la riqueza arqueológica y petroglifos que posee Zaruma, entre otros atractivos. El Cerro de Arcos está ubicado en la parte oriental del Cantón. Tiene un paisaje que nos traslada en un viaje por lo inverosímil. Desde la plazuela natural rodeada de cuevas artificiales hasta llegar al lugar, se observan impresionantes paisajes naturales en esta joya natural del Cantón Zaruma. El Cerro Gordo o Colina es de los sitios más pintorescos de la ciudad. Constituye un hermoso mirador natural, ideal para contemplar parte de la ciudad. Otro importante mirador natural de Zaruma es el Cerro Calvario, que es muy visitado porque solo de este lugar se puede apreciar el 90% de la ciudad. La fauna de Zaruma se halla mayormente representada por el grupo de las aves. Las aves que se encuentran en la ciudad de Zaruma presentan un alto nivel de resiliencia ambiental, es decir, un alto grado de acomodo y adaptación a la influencia del hombre. Además, las zonas montañosas o bosques y las quebradas que en estos se encuentran, se han constituido en verdaderos refugios de la fauna silvestre representativa del Cantón. El parador turístico, el Pedregal, es un interesante complejo instalado en las faldas del Cerro Zaruma Urcu. Se distingue por el cultivo de orquídeas y plantas ornamentales. Lo nuestro es algo que nació hace 18 años, una afición por las orquídeas. Aproximadamente en el local tenemos 300 especies de orquídeas y unas 6.000 plantas. En Ecuador posee más o menos unas 4.200 especies. O sea, eso hace el país más diverso en orquídeas a nivel mundial. Entonces, alrededor de esta idea que nació del orquidiario, pensó en una casita para hospedar a turistas, casa del árbol. Lo que se trata aquí no es que el turista venga como ir a un hotel que en cualquier ciudad lo puede ir, sino es venir y conocer las costumbres de la familia, de repente si quiere participar en las tareas de la finca, un turismo más vivencial. Las casas de Zaruma tienen una especial particularidad, que es la de compartir áreas de la casa consideradas como privadas con el uso público, a través de elementos construidos como los portales, ubicados en el frente de las fachadas principales que dan a la calle. Además de la parte natural, que constituye la vegetación y topografía propia del lugar. Para una muestra representativa de la riqueza natural de la área urbana de Zaruma, basta con dar un paseo por la llamada Plaza de la Independencia. Constituye una de las principales atracciones del centro histórico de la ciudad, además del sitio de reunión social tradicional de los zarumeños. Ha sido el escenario de los grandes hechos del cantón. En este lugar se realizaron algunos acontecimientos muy relevantes de la historia de Zaruma, su independencia y la proclamación de la provincia de Loro. A principios del siglo pasado constituía una plaza mercado. Luego, en 1938, se le da una nueva imagen a esta plaza principal, ya que se construye el antiguo parque y con las remodelaciones de años posteriores, se tiene el pintoresco y admirable parque central de la actualidad.